Tú, me has dado todo lo mejor en esta vida Tú, quien me regala amor sincero cada día Eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría Tú, quien en mi soledad me hace compañía Mujer fuente de mi inspiración, que me regala su amor Amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón Y que la vida a mí me dio y en recompensa cantó Hoy, mamá Tú, me has levantado en mis tropiezos del camino Tú, eres regalo de la vida y del destino Eres tú, quien ha sufrido con tal de que yo no sufra Tú, que entre las rosas tu belleza siempre triunfa Eres la fuerza de mi corazón Y la potencia de mi voz Con la que canto esta canción Diciendo lo que siento yo Y qué es lo que puedo sentir Más que un profundo amor por ti Mi amiga incondicional Ternura, vida y mi cantar Que hoy yo canto para ti Contando que yo soy feliz Por tener cerca la mujer Que más amor a mí me da Eres tú, eres tú Eres tú, mi mamá Eres tú Que más amor a mí me da